Hola, hola, hola Hola, hola, hola Fela libre patrullando Anda retumbando Allá del otro lado duro contra los malandros Anda belicoso, anda bien fibroso Listo para hacerle frente a los mafiosos Él no tiene miedo, sabe de este juego Es un gatillero, siempre es certero Adicto a las balas, a la operativa Él nunca se agacha, siempre anda de fibra La alerta que se ha vecino una gran explosión Es el Chaire es cabrón Este es el volumen 2 Que le gusta la acción Que se la fleta al millón El peligroso adicción Si he aprendido algo en mi tiempo viajando el mundo Es el poder de la esperanza El poder de una persona A Washington, a Lincoln, King, Mandela Y incluso una joven de Pakistán, Malala Una persona puede cambiar el mundo Es decir, si quieres cambiar el mundo Si quieres cambiar el mundo Start cada día con la task completa Find alguien que te ayudará a través de la vida Respecto a todos Know que la vida no es fair Y que te va a fallar often Pero si quieres tomar algunos riscos Step up when the times are the toughest Face down the bullies Lift up the downtrodden And never ever give up If you do these things The next generation And the generations that follow Will live in a world Far better than the one we have today And what started here Will indeed have changed the world For the better Ok Tú me conoces bien Ya se ya se me Tengo el flow Blindado Ah Desde México cabrón Ponle play Me miras blindado por todos los lados Y si tú me topas no me hago de lado Que he batallado Yo siempre he luchado Que no ha sido fácil pero lo he logrado Me miras blindado por todos los lados Y si tú me topas no me hago de lado Que he batallado Yo siempre he luchado Que no ha sido fácil pero lo he logrado Voy retumbando Cuando me miras tú patrullando Nadie imagina lo que ha costado Nadie imagina lo que he pasado No Nunca me hago de lado Siempre camino para frente Muchos me llaman de mente Que soy el terror de delincente Soy un guerrero Que juega con fuego Que no tiene miedo No me teme el dedo Yo no reto cero a nada Le tengo a punto de disparo Soy todoterreno Amo esta vida a la operativa Cuando detonan la adrenalina Siempre de fibra Cuando me miras Ando albergazo todos los días Nadie imagina lo que ha costado Nadie imagina lo que he batallado Nadie imagina lo que he pasado Pocos saben como me he levantado No tengo yo miedo Yo sé de este juego Alroda le temo Yo no me doblego Yo sé lo que quiero Soy todo un guerrero Lazo disparos Siempre certero No tengo una meta Acabar con el mal Nadie ni nadie me va a parar Soy un soldado de guerra Muchos me miran y dicen que soy un titán Cuando me miran patrullar Muchos conmigo se quieren calar Muchos dicen que me van a parar Dudo que un día lo pueden lograr Sé lo que yo quiero Sé a donde voy Sé que lo que tengo Es por sangre y sudor No soy el mejor Soy un gladiador Adicto al peligro La pólvora En la acción Ya eres cabrón El terror de delincuentes El que anda al millón Y cuidando de la gente Lo miras alerta Con el tiro arriba Si jala del gatillo Acaba con tu vida Ok, un vacaso más Es el que eres cabrón Volumen 3 Desde México Hasta Estados Unidos Y que siga El polinado Sigo yo retumbando Cuando me miras tu patrullando Nadie imagina lo que ha costado Nadie imagina lo que he pasado No, nunca me hago de lado Siempre camino para enfrente Muchos me llaman de mente Que soy el terror de delincuentes Soy un guerrero Que juega con fuego Que no tiene miedo No me tiene dedo Yo no reto cedo a nada Le temo a punto de disparos Soy todoterreno Amo esta vida La operativa Cuando dedona la adrenalina Se prende fibra Cuando me mira Sando al vergarse todos los días Tengo una sed De acabar con el criminal Ni la muerte Ni el miedo A mi me espantaran Tengo escuela de marina La que fue bien impartida Donde los huevos me sobran Aunque pierda la vida Ando por todo el uniforme Lo hago con honor Defendiendo a mi pueblo Defendiendo a mi nación Me gusta andar Siempre entre peloteras Soy un hombre decidido Listo para la guerra Lo dije y prometí Mi sueño Yo lo cumplí Que sería de la élite Hoy lo conseguí Soy el chair Es cabrón Quiero ser inspiración De jóvenes Que aspiran A esta profesión Que los sueños se logran Cuando uno lo quiere Cuando uno trabaja en ello Y nadie te detiene Por lo pronto Me miras equipado Y detonando Nos vemos de este lado Pa' acabar con los malandros Ok Un saludo pa' policías, militares y marinos De todo el mundo De parte No hay chavres El terror de delincuentes Ah Quiere ser inspiración Relatando su vida en el día a día No hay más Aquí no hay mentiras Tiras Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrarrrrrr!!!!